Muy contento, contento por haber conseguido hacer nuevamente historia. Sufrimos muchísimo. Hay que felicitarle a Puma, un gran rival que nos complicó muchísimo. A pesar del 2-0, el equipo con un número menos nunca se entregó y encontramos ese gol que nos pudo llevar en los penales. Y en los penales creo que los muchachos patearon. Son unos fenómenos para patear penales. Sí, al mismo tiempo da la impresión de que estudiaste para aguantar a los jugadores de Puma. ¿Fue así o cuál era tu estrategia en los tiros penales? No, la verdad, la verdad, antes de venir al estadio, el profe me había pasado un CD de cada uno que pateaba de jugadores de Puma. Pero yo le dije al profe, no, mejor, no lo veo. En el partido nos mató a uno y listo. Y gracias a Dios sucedió eso. Oye, ¿qué hubo que hacer para poder sobreponerse a los dos goles tempraneros y después a la expulsión? Creo que primeramente la garra, la actitud, la personalidad de cada uno de los muchachos que a pesar de tener dos goles en contra, nunca se entregaron. Salimos a buscar y gracias a ese esfuerzo, gracias a la entrega pudimos encontrar el descuento que nos llevó a los penales.